¿Qué pasa con la crisis económica? Por lo tanto, detrás de todos nosotros estamos exigiendo un cambio en la ley que está juzgando en estos momentos, la ley hipotecaria totalmente injusta, totalmente indigna y que queremos que sea cambiada en el Parlamento. Pero también pedimos que se suspendan los procesos de desahucio, que se interrumpan y que no lleguen a ese final que está trayendo tantas desgracias.